Esta planta de acá, recuerdo que una prima de mi esposo nos regaló un tallito, ¿ven ese tallito? Así, un palito y lo trajimos y lo sembramos, miren ahora, ¿ven? Entonces, si uno quiere para tener más plantas, también puedes cortar un tallito y volver a sembrar. Entonces vuelve a botar raíz y vas a tener una nueva planta. Ese es el secreto de las plantas. Bueno, en este caso, en la boa también, cortas un tallito, no sé si ven acá, ¿ven? Esa es una raíz, por ejemplo, ¿no? Esa es una raíz que le está brotando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cortas un tallito un poquito más abajo donde está la raíz y le sacas la hoja de dos, bueno, dos hojas más o menos y lo pones bajo tierra, una buena tierra. Tiene que tener un poco de musgo, tiene que tener un poco de humos, ¿no? Y tierra normal. Eso es el secreto de las plantas, ¿no? Y otra cosa, acá tenemos un... Bueno, les cuento que esta... Que esta planta, esta de acá, este es este... Es una flor hermosa. Ustedes saben, este de acá me dio muy buenas flores el año pasado. O sea, da una sola flor, ¿no? Es hermosa. Es una de las plantas, creo, más caras, ¿no? La orquídea. Entonces, este año, miren cómo está. Ya le han salido hojitas. Y tiene acá, me parece... Me parece que este de acá es un botoncito por donde va a salir la flor. Pero tenemos que esperar que crezca. Bueno, eso es, ¿no? Cada año hay que cambiarle tierra. Que diga... Usa una tierra especial las orquídeas. Es un poco... Tienes que comprar todo lo que necesitas. Pero bueno, ahí nos regalan unas flores hermosas cada año. Bueno, chicas y chicos, que estén súper, súper bien.